Y, pues, ¿cuánto no vais a poder ayudar a un cliente? Luego, además, ¿cuántos centros de peluquería hay aquí que, además, hagáis maquillaje? Muchos. Hacéis un peinado, llegan las bodas, una que ahora no hay, y las conmoñones y los festejos de todos los lugares, y mucha gente, pues, se peina, se pone guapa y también maquilla. Si no tenemos una piel sana, si no tenemos realmente luz, el maquillaje sí, va a quedar guapa, pero si hacemos unas terapias o microterapias que preparen la piel y que ayuden a tener un impulso energético, el maquillaje les va a quedar mucho mejor, va a durar mucho más tiempo y no va a tener el flash de caída. Pero, por favor, probadlo. Porque se trata de que en vuestras manos que tenéis realmente un pedazo de bomba que nadie más en el mundo entero lo puede trabajar, hacedlo, ofrecedlo, pero cuando los clientes lo notan, lo cuentan a todo el mundo. Porque, además, os vais a ayudar. Y no nos olvidemos que, obviamente, también va a repercutir en el bolsicito. Obviamente. Pero, además, porque nuestras terapias son personalizadas y porque son económicas. Eso es muy importante y es algo que a mí me encanta. Damos soluciones. Damos salud. Por lo tal, damos belleza y damos a la belleza, ¿verdad? Pero, además, son a un precio muy módico, con precios muy económicos, tratamientos muy sencillos, muy fáciles de hacer, muy rentables para el salón y también económicos para todo el público en general. Y vamos a ver. ¿Queréis que vengan más clientes al salón? ¡Uy, madre mía! Tenía que haber hecho un descanso para otro café. ¿Quién quiere tener más clientes en su salón? Muy bien. Esto hace que tengan más clientes en el salón. Porque personas que no se pueden permitir pagar en una sesión con X tipo de tratamiento que les puede costar 60, 80 euros en una sesión, con 20, con 25, sí lo pueden hacer y con resultados realmente espectaculares. ¿Vale? Aquí hoy no tengo mucho tiempo, esto no es un curso para poder comprobar cada una de las terapias completas, pero sí vamos a hacer pequeñas, en microterapias. ¿Ok? Para que veáis que en muy poco tiempo y con muy poquito producto vais a hacer ese impulso frasal nutriente. ¿Vale? Y eso es rentable, muy rentable y muy resolutivo. Muy bien. Hablábamos allá, por favor, la facilidad, lo que decíamos antes de revertir, en este caso. ¿Vale? Si no llegamos, antes, si no llegamos al músculo, si con un tratamiento, con un producto, no somos capaces de bajar a la dermis media, incluso hipodermia, a nivel de contacto con el muscular, ¿cómo vamos a hacer firmar? ¿No? ¿O sí? ¿Cómo lo afirmáis en el salón? ¿Qué resultado tenéis en el salón? Un poquito. Hay aparatología que produce una hipodermia interna para arrojar más flujo sanguíneo a toda la zona periférica y a través de esto que se produzca de alguna forma un movimiento de colágeno y, por lo tanto, tengamos aparentemente más fuerza, ¿no? En esa piel. Pero, ¿cómo reafirma ese tejido muscular? Complicado, ¿eh? ¿O no? ¿Tí? Complicado. Pues con capidez podemos. ¿Por qué tenemos aquí productos maravillosos como nuestro colágeno? El colágeno reafirma. Pero no sabéis cuánto, ¿eh? Sencillamente una aplicación se nota y lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver. Pero luego, además, porque también tenemos problemas de bolsas, de ojeras... Por favor, pásame. Tenemos bolsas, tenemos ojeras. ¿Y cuántas líneas de estética tenéis cuya mascarilla para trabajar los ojos la podéis poner en su brazo auricular en los paracados? No suyo, ¿eh? No suyo nada. No suyo nada. ¿Uno suyo? ¿Uno suyo nada más o nada? ¿Ninguna? Ninguna, ninguna. Esa piel es muy delicada. Y en cosmética nadie te permite trabajar toda la zona auricular. Capidez, sí. Tenemos bolsas, tenemos ojeras, tenemos arruguitas de expresión y donde hay que trabajarlo es ahí. ¿O no? Claro. Podemos hacerlo porque tenemos un producto drenante y antiinflamatorio importante como el K1. y tenemos también otro producto estrella que es el colágeno natural. Y si fundimos los dos bajaremos inflamación y nos ayudará a drenar y reafirmaremos a la vez y borraremos las agujitas de expresión. Sí. Estos son microterapias. Microterapias. Hay muchas, ¿podemos creer? Bueno, hay muchísimas. Hablamos también, por ejemplo, de las manchas. Lo que hablábamos hace un momentito de las manchas. Hay muchas manchas de todo tipo. Depende de la zona de la piel en facial donde se ubica esa mancha. Tiene una connotación u otra y tiene un origen u otro. Sabemos que hay manchas solares que luego porque también por ¿cómo se llama? Porque en la familia pues hay muchas pieles que son más finas y que tienen mucha pequita ¿verdad? Estos son de alguna manera heredadas también. Muchas pecosas. ¿Aquí hay muchas pecosas? Las pequitas no se quitan, ¿eh? Escucha. Yo soy una pecosa. No se quitan. No se quitan. Son buenísimas. Se ateguran un poquito pero no se van. Pero eso no es una mancha realmente. ¿Tenemos manchas hepáticas? ¿Machas miliares? Claro. Porque personas por ejemplo que no se alimentan bien o no sé que toman un poquito más de copita de los hermanos personas que no hacen ejercicio personas que tienen problemas digestivos por mil causas que los nervios que la acidez que no sé qué es decir todo lo que es el sistema linfático se bloquea todo lo que tiene que ver con el sistema a nivel eliminación ¿cómo se llama? ¿qué me sale la palabra? Bueno, sí, el linfático realmente se bloquea. ¿Qué ocurre? Que el metabolismo nos ponga la mal pasada y en toda el área que es más delicada y donde las salidas en este caso de linfa son más pequeñitas ¿vale? se suelen saturar y esas esto produce manchas en la piel porque se queda la toxina en toda la capa basal y nosotros Capier podemos ayudar a eliminar ese tipo de manchas en un porcentaje de más un setenta por ciento en más de un setenta por ciento pero encima podemos hacer ese tipo de soluciones durante todo el año incluso en verano ahí va nada ¿eh? Imaginaos lo importante que es la valoración el diagnóstico y saber identificar por ejemplo qué tipo de mancha es ¿dónde se sitúan esas manchas? para que tengamos de alguna manera una idea de conocer cuándo es una mancha solar cuándo es una mancha hepática por ejemplo hepatobiliar las manchas hepatobiliares normalmente se ven distribuidas en hacer un acento del facial en toda esta área ¿vale? desde debajo de los ojos todo lo que tiene que ver con esta parte de aquí ¿vale? suelen ser manchas hepatobiliares ¿o? por problemas digestivos que ocurren hay un tipo de manchas por ejemplo las que tienen que ver con en el sistema hormonal y nos vienen muchas veces con toda esa zona de mentón manchitas por toda esa área de mentón toda esa zona de aquí tiene que ver con las manchas a nivel de sistema hormonal ¿vale? tenerlo claro porque aparte de esto puede tener además manchas solares yo os cuento esto como básico para que tengáis un poquito la guía y para que ordenéis a las clientas aconsejéis a las clientas a hacer varias cosas en los catálogos de estética que todos tenéis están puestos todos los protocolos todos los rituales de todas las terapias que tenemos hasta ahora en la estética y esta también la de manchas pero la de manchas tiene una peculiaridad es muy importante hacer la terapia como toca y tomar el tecure y es mental muy importante muy importante decirle también a los clientes que cuando se ponen en marcha con este tipo de terapias hay que hacerle un diagnóstico apropiado también de sus hábitos de alimentación importante beber agua suficiente importante el orden de las comidas cómo se alimenta en qué momento es muy importante ¿vale? si toma meditación si lleva algún tipo de sistema de antideceptivo se llaman pastillas sea un tiro sea cualquier otro tipo de sistema porque todo eso también hace crear manchas le vais a contar a los clientes algo que nadie les ha contado que nadie les dice en ese caso siempre con el tema de manchas el depure para eliminar para limpiar todo el tacto del patoginial para rejuvenecer el interno y para que podamos realmente regenerar esa mitosis el revital por supuesto porque es un antiinflamatoria interno y un antirradical libre importantísimo importantísimo pero a todo esto saber que la salvedad más importante por lo menos para mí muy importante es saber que podemos tratar las manchas incluso en verano ¿conocéis algún tratamiento de manchas que se puede utilizar en verano? no no además problemitas problemitas porque porque en verano son tratamientos agresivos tienen que llevar mucha pantalla de protección solar y es muy complicado encima no informan muchas veces ni siquiera médicos ni en farmacia que la mayor no todos los protectores solares que existen tienen una cifra ¿no? de protección de 50 o de 30 pero esto es el equivalente